Los ministros de Economía y Finanzas de UNASUR reunidos en Argentina emitieron un comunicado que será elevado a los gobernantes de la región con propuestas y medidas conjuntas para hacer frente a la crisis financiera internacional. Los 12 países que conforman UNASUR proponen en el documento la consolidación de un fondo de reservas anticíclico, el incremento del comercio intrarregional, disminuir la dependencia del dólar estadounidense y avanzar definitivamente en la consolidación del Banco del Sur. Los ministros coincidieron en destacar la solidez de la región en medio de las dificultades de la economía mundial. ¿Qué significa en un momento muy difícil que está pasando la economía mundial? Bueno, tener la fortaleza de un continente que sin duda se está constituyendo una de las locomotoras del crecimiento económico del mundo con una gran dinámica, con una posibilidad de crear puestos de trabajo y sobre todo con la dinámica de poder seguir creciendo.